Trabajadores de salud por contrato del estado de Guerrero marcharon por segunda ocasión en Chilpancingo para exigir basificaciones federales, seguridad social, renovación de contratos y continuidad laboral. A las 8.30 de la mañana, cerca de mil trabajadores de salud entre médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y ahora también personal de vectores marcharon de la sede del Poder Ejecutivo, antes Palacio de Gobierno, hacia las oficinas centrales de la Secretaría de Salud Guerrero. Los inconformes hicieron la primer parada en el Congreso del Estado para pedir una audiencia con los diputados locales que integran la Comisión de Salud de la sede legislativa para exigir una audiencia y solicitarles su apoyo para obtener justicia laboral para los empleados de salud, especialmente para los que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19. El personal de salud denunció que los atropellos que aplican los gobernantes con sus subordinados, al igual que la acaparación de plazas por el sindicato de la sección 36, otorgándolas a trabajadores afines de los líderes para cumplir compromisos. Señalaron que las autoridades de salud, ante las protestas que han realizado en la capital, solo les han ofrecido una formalización, pero que esta, lo que no les da certeza de estabilidad laboral para más de los 900 trabajadores de salud. Al movimiento de trabajadores de salud por contrato del Estado de Guerrero también se unieron los trabajadores de vectores de todo el Estado, quienes denunciaron que hay empleados con 12 y 13 años de antigüedad que aún no cuentan con basificación, lo cual pone en duda la certeza y continuidades laborales. Después de hacer entrega de un pliego petitorio en el Congreso local, el personal de salud se trasladó en marcha hacia las oficinas centrales, en donde solicitaron ser atendidos por el titular de la Secretaría para hacerle entrega de sus peticiones. Y trabajamos todos los días, casa por casa. Hemos recibido de todo, mentadas, amigrataciones físicas y verbales. Y eso no es justo cuando los compañeros están echados de la maca en su casa por el simple hecho de ser de base. Cuando hay un trabajador de primera y de segunda, nunca. Todos somos iguales, todos nos hemos arriesgado, todos los días, constantemente. Enfrentamos una pandemia desconocida, con temor y a la vez con gallardía. No se vale que hoy, que tenemos la posibilidad de una basificación, resulte que le quieren dar, que le quieren meter mano, que nos quieren dar la formalización cuando eso realmente no existe en la Constitución. En la marcha participaron trabajadores eventuales, insabi, vacunadores, cuotas, honorarios, camilleros, intendencia, además de trabajadores de vectores.